Estamos acá en el punto de encuentro del operativo Acercarnos. Caro, Miguel, obviamente nos van a contar un poco cómo van hasta ahora y también contar que tiene una particularidad, están inscribiendo para la vacuna. ¿Han tenido ya muchas solicitudes? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por acompañarnos como siempre. Sí, la verdad que re bien, estamos desde tempranito. Como siempre, Anse, yo, Mapami, las chicas de Moranenses Solidarios, del Ministerio, de las Mujeres. Y sí, muchas consultas para los urbanismos, pero con la particularidad, Eli, como vos decís, de comenzar también, de sumarnos junto a los restos de los puntos de difusión que van a estar a partir del miércoles 27 y a los puestos itinerantes que también van a estar cuando la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad empiece a entregar la mercadería. También se van a sumar esos puntos itinerantes. Luego, nosotros con el Acercarnos también nos hemos sumado a estos puntos itinerantes. Y hoy comenzamos, como primer punto, a inscribir. Y la verdad, gratamente podemos decir que muy sorprendidos. Mucha gente se vino a inscribir. La mayoría también, gratamente, adultos mayores de 60 años. Ya llevamos a mitad del operativo de la mañana más de 50 inscripciones, más de 50 registros. Así que mucha voluntad de vacunarse. Eso es muy, muy importante para nuestra ciudad. Recordarles a toda la ciudadanía que todos los grupos poblacionales tienen que registrarse, que cuanto más se registren más vacunas van a llegar a nuestra ciudad, que el operativo es inminente. En la segunda etapa, hoy se está vacunando en el hospital municipal. Ha llegado, esta semana lo han visto. El segundo componente de la vacuna para lo que es personal de salud. Pero ya es inminente la llegada de la segunda etapa y del operativo que va a comenzar en la escuela técnica. Bueno, saben que se ha vacunado el intendente en estos días. Mirna ha presentado a las coordinadoras. Está trabajando en una mesa coordinadora distrital donde está participando la municipalidad, donde estamos participando nosotros desde los organismos nacionales y provinciales. Así que todo el distrito está trabajando, las fuerzas vivas sociales, como también ha hablado las coordinadoras el otro día con ustedes y con todos los medios, trabajando fuertemente para el operativo, para lo que se viene. Así que, bueno, muy contentos ya en la recta final para que comience en poquititos días el operativo de vacunación. Así que ahora viene esta etapa de registración fuerte. Empezamos hoy con el operativo aquí en Acercarnos para lo que es la registración. Y, bueno, esto, volver a recordar que sí o sí hay que escribirse, hay que registrarse. Pueden hacerlo por la página, triple W, bueno, ahora Miguel va a decir las páginas y la aplicación. Y quien no puede acceder en toda la ciudad, toda esta mesa distrital, municipalidad, los organismos, ANSES, PAM, IOMA, hemos dispuesto mesas en toda la ciudad para que puedan hacerlo, para ayudar a toda la comunidad y estar a disposición de todos nuestros vecinos y vecinos para que, si no pueden hacerlo por las redes, nosotros vamos a ayudar a escribirlos y a darles la información que tengan, que tengan, para cualquier duda que tengan, para poder brindarles esa información. Exacto. Bueno, Miguel, mucho trabajo. Vemos que también muchas áreas, tanto municipales como provinciales, se abocan directamente a, específicamente, la inscripción para que puedan acceder a vacunarse. Digo, contanos un poco más de eso, cómo se está trabajando y, además, los medios que hay para poder inscribirse. Bueno, en cuanto a la inscripción, la importancia de la inscripción reside en que el caudal de vacunas que lleguen a Salto va a depender de la cantidad de inscriptos. Entonces, es importantísimo que la gente se inscriba. En ese sentido, creo que todos los vecinos y vecinas que tengan acceso a Internet, que manejen los jóvenes o que tengan por ahí algún adulto mayor en su grupo familiar y demás, le podamos dar una mano inscribiéndolo. La inscripción es muy simple. La página es www.vacunate.gba.gov.ar. Si buscás en Google, vacunate, el primer resultado es ese. Lo mismo en el Play Store, en las aplicaciones para Android. Pones vacunate, también es el primer resultado. Así que, se baja la aplicación o se entra al sitio. Es muy fácil. Es muy fácil y muy simple. La información que requiere es básica. Y me parece que es el compromiso que tenemos que tener los por ahí más jóvenes, los que manejamos tecnología, para darle una mano a los que no. Y en ese sentido es que se crearon estos puntos de inscripción. Para todas esas personas que no tienen esta posibilidad. O bien no tienen conexión a Internet, o un teléfono inteligente, o no manejan email, digamos. Entonces, ese es el público al que está dirigido. Y que generalmente también, al ser muchos adultos mayores, están en una prioridad para recibir la vacuna. Pero estamos muy contentos por todos los vecinos y vecinas que se han acercado. Y bueno, eso nos da mucha esperanza para el operativo de vacunación, que es inminente que comience. Exacto. ¿Cuánto tiempo hay de inscripción? Digo, arranca, por ejemplo, hoy tienen un punto de inscripción, arranca el 27 con todos los lugares. Digo, pero ¿se sabe cuándo se termina el tiempo de inscripción? Perdón, no se termina. Va a seguir durante la vacunación. Digamos, mientras se esté vacunando, se va también a estar registrando. Y se van a estar dando turnos. Así que va a seguir. Y otra cosa importante, Eli, más allá de que se comience a vacunar a estos grupos de riesgo, que sabemos que hoy son docentes, fuerzas de seguridad, mayores de 60 años y población entre 18 y 59 años que tenga alguna patología de riesgo, también todos nos tenemos que inscribir. Quienes no tenemos patologías, también nos tenemos que registrar. Porque la intención, más allá de cuándo llegue la vacuna, es que todos podamos recibirla en algún momento. Entonces, todos tenemos que registrarnos, independientemente de que estemos o no dentro de estos primeros grupos prioritarios. Así que no importa si estás dentro de estos cuatro grupos prioritarios actuales, registrate igual. Y estos grupos prioritarios, por más que hoy tengan la prioridad, tienen que registrarse. No es yo soy docente, la recibo, no me registro. No, tienen que registrarse para poder acceder al turno. Así que es importante que se registren estos grupos y también todos los demás. Toda la ciudadanía tiene que registrarse. Me decían, arrancamos más o menos con ya 50, 60 personas que se inscribieron, pero somos muchos los habitantes de Salto. Falta. Falta, 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 pero igual hay muchos más. Eso, imaginate que fue ahora en esta horita, dos horas que es que estamos acá. Así que bueno. Y mucha gente se ha inscrito por sus propios medios. No es que es la única forma, tienen que acercarse. Mucha gente ya se ha inscrito en sus casas, con sus aplicaciones y por la página. Exactamente. Es importante recalcar eso. Nosotros lo que hacemos es darle una mano al vecino que no tiene la posibilidad de ingresar, pero el sitio web es de acceso público totalmente. O sea, la idea es justamente que los ciudadanos y ciudadanas se inscriban en la medida de sus posibilidades directamente ahí en la página. Es muy simple. Exacto. Bueno, chicos, felicitaciones. Muchísimas gracias. Los dejo porque sé que están muy ocupados. Así que bueno, que tengan una buena jornada y con lo que esto se pueda continuar en los otros puntos. No, por favor, gracias a ustedes por estar siempre difundiendo para toda la comunidad. Nos dan una mano enorme. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Eli.